Hola, soy Herminia Rangel, continuamos con el módulo 1, juzgados de violencia sobre la mujer y nos centramos en la lección 3, competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer por razón de la materia. En nuestra ley orgánica, en el artículo 87, el párrafo primero, establece qué delitos o qué materias conocen los juzgados de violencia sobre la mujer y qué materias conocen los demás juzgados. Centrándonos en las materias que conoce el juzgado de violencia sobre la mujer, en el apartado A establece los delitos que son competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Hay que tener en cuenta que no todo delito que un hombre comete contra su mujer cuando existe una relación afectiva es violencia de género, sino que son, podríamos decir, que es la violencia que ejerce física, psicológica y sexual que ejerce el hombre sobre la mujer cuando existe o ha existido relación afectiva. Por eso, en la letra A nos establece todos los delitos que podríamos ser o podríamos encuadrarlo dentro de esa violencia física, psicológica y sexual, como son el homicidio, el aborto, las lesiones, lesiones de feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e identidad sexual, sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia e intimidación. Es decir, si una mujer va al juzgado y dice yo quiero denunciar a mi pareja porque me ha estafado, se ha apropiado de bienes o cualquier otro delito de este tipo, el juzgado de violencia sobre la mujer le diría yo no soy competente, tiene que ir usted a denunciarlo al juzgado de instrucción porque esto no es un hecho de violencia de género. Los juzgados de violencia sobre la mujer, además de instruir estos delitos que les he dicho anteriormente, también instruimos los delitos contra los derechos y deberes familiares, cuando sea una víctima de las que establece la ley, es decir, una víctima de violencia de género. Conocemos de estos delitos cuando previamente ha existido una violencia física, psicológica o sexual contra una mujer. También, como funciones de los juzgados de violencia sobre la mujer, es acordar una orden de protección. Cuando una mujer viene al juzgado de violencia y nos interpone una denuncia o nos narra, porque a veces tampoco tiene claro si quiere denunciar o no quiere denunciar, pero nos narra una posible situación que está viviendo, el juzgado de violencia sobre la mujer tiene que decidir si acuerda o no una orden de protección. También conocemos y en este caso no solo instruimos, sino también dictamos sentencia sobre los delitos leves. Los delitos leves, como veremos en otra unidad, son únicamente insultos, vejaciones e injurias leves. De esas conductas nosotros instruimos y a continuación celebramos juicio y dictamos sentencia. También otra de las funciones es en los juicios rápidos, que veremos luego en otra lección. Esos delitos, que no son delitos leves, son delitos de maltrato, delitos de amenaza. Cuando existe un reconocimiento de los hechos, el juez de violencia sobre la mujer también puede llegar a dictar una sentencia de conformidad. En la letra F del artículo anteriormente citado, establece también que el conocimiento de los juzgados de violencia sobre la mujer será sobre la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuye la ley. Y por último, conocemos de los quebrantamientos de medidas o de condena. Este conocimiento de los quebrantamientos fue una de las últimas modificaciones porque cuando se creó la ley, los quebrantamientos, cuando no había habido un acto de violencia hacia la mujer, era únicamente un quebrantamiento de una medida o de una orden de protección, conocían los juzgados de instrucción. Con la reforma han establecido que el quebrantamiento, aunque no exista una violencia, es decir, sea un quebrantamiento sin violencia física, psicológica o sexual, es decir, un quebrantamiento como puede ser que un hombre le mande una carta a su pareja, o su espareja, pues pidiéndole perdón, felicitándola. Es decir, no existe ningún tipo de violencia, pero sí que ha quebrantado una prohibición de aproximarse y de comunicar con ella. Pues este tipo de quebrantamiento, donde no existe más que únicamente el incumplimiento de una resolución judicial, antes conocían los juzgados de instrucción y ahora conocemos los juzgados de violencia sobre la mujer. Y es muy importante esta modificación y que conozcan los juzgados de violencia sobre la mujer, porque estos quebrantamientos que en sí parecen que no son, como si dijésemos, peligrosos, porque no van unidos a una violencia física, psicológica y sexual, muchas veces sí que implican un riesgo grave para una mujer, pues porque a veces son quebrantamientos de personas que no acaban de asumir que su relación ha terminado. Y a pesar que les pones una prohibición de comunicar, siguen enviándoles cartas, pidiéndoles perdón, diciendo que quieren retomar la relación. Entonces, este tipo de personas que no asumen el fin de la relación ni respetan una orden que se ha acordado un juez, puede suponer un riesgo grave para la vida y entonces es importante que el juez que dictó la medida y que conoce los distintos quebrantamientos pueda darse cuenta o pueda conocerlo para ver si la medida de prohibición de aproximación ha sido insuficiente y tiene que acordar un ingreso en prisión. Espero que les haya resultado interesante esta lección.